Mirá Giroud va a marcar y mirá la mano que dio pero le termina quedando a Fernández Mirá el pase que le metió para Di María Llega Di María en la marca Dembélé, lo puso en patines, ahí va Di María Piden penal, penal para Argentina Penal para Argentina Señoras, señores, en 21 minutos Penal para Argentina, Dembélé Inocente palomita Argentina Con la enorme chance de poner el primero Messi Conseguir alimentando su historia de crack Le quedó el dulce a Di María No solamente el uno contra uno Además el uno contra uno contra Dembélé Y no contra Conte Dembélé fue con su displicencia habitual a marcar Pero además también con su inocencia No es lo suyo, puede hacer sombra, puede acompañar Pero quedó en esa zona, acá está el error de Francia La superioridad cualitativa Di María, la gran incursión en este partido Era la gran noticia antes Era la gran noticia para Argentina Que Di María sea titular Bueno, uno contra uno frente a Dembélé Un enganche que lo deja mirando Vaya a saber a dónde, al desierto A Dembélé Después el enganche Y ya a partir de ahí solamente Di María Esperó que Dembélé lo rozara Lo tocara Penal bien sancionado Toda, toda De Di María Influyente Y Argentina Señoras y señores Messi por seguir agigantando su historia Argentina puede poner el primero 22 minutos 0 a 0 el partido Hasta que El árbitro de la orden Y Messi pueda poner el primero Brazos en jarra Manos en la cintura Simón Marcignac da la orden 3, 2, 1 Viene Messi ¡Gol! ¡Gol! Argentina Lionel Messi Poniendo el primero de la final Poniendo el primero de Argentina En casi 23 Messi cambiando la falta por gol En casi 23 La fórmula perfecta Arquero a un lado Messi al otro Gana Argentina Clase, categoría Messi Así se explica No hay que decir más nada Esto también es aparecer En una final del mundo Claro Antes Antes Se llevará Los flashes Messi Que lo patea Y hay que convertirlo Hay que hacerlo Penal en final del mundo Hay que patearlo de la manera que lo patea también Sí Antes Antes Ángel Di María Messi Apareciendo Hasta ahora Como Mbappé Dos figuras nominales Pero Tiene el penal Y lo convierte Lo que le toca lo hace Insisto Di María antes Messi Mirá como toca de primera Álvarez Y Argentina Que va por el segundo Señora, señores Macalister El pase al medio Sale Lloris Está ¡Gol! 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 De Argentina Soberbia a la lesión de fútbol que le está dando Soberbia a la lesión de fútbol que le está dando Argentina Abre dos de ventaja El primero Messi El que suelta al primer pase A partir de ahí viene todo el resto Messi Julián de primero Un pase al vacío Al espacio Extraordinario Ese pase De Julián Álvarez Para que vaya Notable Para que llegue de manera Extraordinaria Macalister Y que suelte Al que está siempre por el lado izquierdo Y vean la emoción contenida Pleno partido El llanto Ángel Di María El hombre El hombre De esta final De la Copa del Mundo Y claro que era una buena noticia Para Argentina Que sea titular El más influyente Todo Absolutamente todo Di María Enloqueciendo a Francia Liberando a sus compañeros En el uno contra uno Genera el penal Y ahora Gol En la final del mundo